El militar que arrastró a un policía en su capó por varios kilómetros en Cochabamba pidió perdón por el hecho y se presentó voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. En el penal de San Pablo de Quillacoyo fue encerrado el teniente del ejército que el pasado 6 de octubre arrastró por 4 kilómetros encima del capó de su vehículo a un sargento de la policía. El mandamiento de aprehensión ha sido ejecutado por personal de la FELSE de Quillacoyo. El militar se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía de Quillacoyo donde fue detenido por la policía. Señaló que nunca estuvo prófugo y que él se encuentra defendido de lo sucedido ese día. Estoy yendo a asistido de mi abogado defensor a presentarme voluntariamente, disciplinadamente por la formación militar que yo tengo y que me ha heredado mi institución. Todo el proceso judicial yo estoy dispuesto a someterme y que se esclarezca la verdad, que no haya falsa información o exageraciones. Según informó el director de la unidad de tránsito de Quillacoyo, el sargento que fue arrastrado se encuentra de baja médica de la institución. Presenta problemas en las caderas y un poco en la columna Dolores por el tema de lo que le han zarandeado de un lado a otro lado cuando le han trasladado desde la terminal hasta el cuartel de Cuatapache. El teniente actualmente está detenido en la cárcel de San Pablo con detención preventiva acusado del delito de tentativa de asesinato. Y en caso de que se compruebe la culpabilidad de este militar, él podría ser dado de baja definitivamente. Debe acatar lo que dice la ley. En el sentido, él indicó su total predisposición de presentarse voluntariamente esta mañana. Una vez que la vía ordinaria solucione este supuesto, va a sacar un veredicto de culpable o inocente. Si es inocente, las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver. Si es culpable de lo que se le está acusando, las Fuerzas Armadas tienen sus procedimientos para aplicar la normativa que podría ser hasta un retiro obligatorio del ejército, dependiendo justamente de este resultado de la vía ordinaria. ¡Gracias!